¿Me confirmas, Adriana, que me escuchan, por favor? Sí, Julio, te escuchas bien. Hay una disculpa, pero aquí algo pasó con el megacable. Bueno, entonces, esta es la agenda. Esto es lo que vamos a ver en este momento. Las razones de los sistemas de arranque. Nuevamente vamos a ver los métodos de arranque aquí. Una disculpa para aquellos compañeros que ya vieron esta parte, que fue mi web anterior. Pero bueno, es una parte interesante para lo que es esto, ¿no? La diferencia entre los arrancadores y los variadores. Vamos a ver las reglas y aplicaciones. Y obviamente también lo que vienen siendo los ahorros y beneficios que podemos encontrar. Entonces, ¿por qué utilizar un arrancador suave? Este, aquí antes de continuar, es importante mencionar que los arrancadores suaves, pues es otro de los sistemas, como lo vamos a ver posteriormente, de los sistemas de arranque. La idea de esta información es darles los elementos para que los clientes puedan seleccionar el tipo de arranque adecuado de acuerdo a su aplicación. Entonces, ¿por qué lo podremos utilizar? Bueno, básicamente, una situación importante que no vemos mucho es la cuestión del estrés mecánico. Haciendo el comparativo con el arranque a tensión plena, que es básicamente el concepto de un contactor. Cuando se hace ese tipo de arranques, el motor, la flecha, los engranes, las bandas, pues sufren una tensión inmediata. O sea, está recibiendo toda la potencia en un solo tiempo. Entonces, ahí en ocasiones se puede escuchar de que se rompen cadenas, se agrietan flechas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, siempre ha existido un estrés mecánico. Antiguamente, antes de los sistemas que existían, los sistemas de arranque, bueno, pues se controlaban las válvulas posicionadoras. Por ejemplo, en el tiempo del vapor, se iba abriendo poco a poco para que el sistema empezara a subir poco a poco de velocidad. Siempre ha existido un modo, pues, en las diferentes etapas industriales de la humanidad, de cómo controlar eso, porque nadie podemos arrancar o no es conveniente arrancar motores completamente, este, con toda la potencia y sobre todo en potencias muy grandes, ¿no? Aquí también hablamos de los derrames del producto. Aquí imagínense, por ejemplo, que alguien construya una máquina o un transportador que va a llevar botellas de vidrio y sin existir una rampa de aceleración, pues, el producto reciente, toda la carga al mismo tiempo, lo más seguro es que las botellas se caigan, el producto, este, se salga de sus envases, etcétera, lo cual provocaría, por supuesto, desperdicio, ¿no? Y eso también va para las cuestiones, este, de las bombas. O sea, muchos de nosotros estamos identificados con el famoso golpe de ariete. Bueno, pues, también una bomba, este, sin rampa de aceleración, pues, puede mover una columna de agua a una velocidad bastante grande que no esté diseñada, es la cuestión de la tubería, e inmediatamente, pues, provocar fracturas y rupturas, ¿no? También esto nos lleva a hablar algo, algo de lo que es el manejo de la energía. Aquí, por ejemplo, al limitar los arranques, al limitar las, las, las corrientes provocadas por estos mismos, pues, podemos hablar de un manejo de la energía, ciertas reducciones, este, podemos arrancar un motor muy grande, atención, a este, a corrientes muy bajas, reduciendo con mucho lo que viene siendo los picos de arranque y, por lo tanto, pues, tener cierta cantidad de resultados de ahorro en la cuestión de dinero, ¿no? También, por ejemplo, si hay una planta que está súper saturada ya y tuvo que meter un motor nuevo y ese, y esa capacidad de motor, por ejemplo, le abre las protecciones de sus equipos, bueno, pues, ahí, por ejemplo, este, se ocupa una reingeniería completa en el cambio del transformador, en el cambio del cálculo del cortocircuito para meter esa nueva, esa nueva carga. En cambio, con alguno de los equipos que tenemos para, este, hacer rampas de aceleración, pues, entonces, ese equipo puede estar dentro de los límites del consumo de la corriente, de las protecciones y arrancar, ¿no? El último punto habla de optimizar el tamaño de los transformadores. En la vida real, generalmente no hay una planta, o conozco muy pocos fabricantes, muy pocas marcas de plantas, tal vez, el más, este, eficiente que conozco en lo personal en Nestlé, que sí tiene una idea a largo plazo de cuál capacidad va a ocupar la planta, hasta dónde se va a expandir. Entonces, puedes decir, ah, bueno, pues, entonces, este, sé cuáles son las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que, sobre todo en el ámbito de aquí de Occidente, te estás encontrando con plantas de diseño antiguo, colocando equipos, equipos nuevos, ¿no? Entonces, es muy complicado, no digo que es imposible, que vayan a cambiar un transformador por esa causa. Pero bueno, si tienen la oportunidad, o el cliente tiene la oportunidad de una planta nueva, pues, ahí podemos ayudarle muchísimo en ese aspecto, ¿no? Entonces, esta es la parte que, nuevamente, les pido paciencia a aquellos compañeros que ya lo vieron. Y vamos a hablar nuevamente de lo que vienen siendo los tres formas comunes en lo que se refiere a el arranque de motores y su control. Vamos a hablar primeramente, así, de forma muy conveniente, de los tres métodos más comunes que vamos a, que trabajamos. Estos tres métodos se encuentran dentro de los ECMs. Cuando nosotros vendemos un centro de control de motores, siempre vamos a ver instalados estos tres métodos de arranque. Vamos a tener tensión plena, arranques suaves y variadores de velocidad. Algo muy importante. No pongamos el hecho de que debe de desaparecer algún tipo de arranque. Los tres tipos de arranque siguen existiendo porque son viables de acuerdo a las aplicaciones. Así como, este, el arranque, muchos dirán, oye, el arranque a tensión plena, pues, es el más obsoleto, es el más, este, es el más antiguo. ¿Por qué se sigue usando? Si ya cualquiera de los otros dos lo hacen. Bueno, sí. Sí, pero también existen cargas pequeñas o aplicaciones pequeñas en situaciones de, de manejo de cargas que siguen trabajando a este, a este tipo de arranque. Veamos un poquito más detenidamente cada uno de ellos. El de tensión plena, que se basa principalmente en dos componentes, que viene siendo el contactor y el elevador de sobrecarga. Entonces, no vamos a hablar específicamente de las protecciones ni nada por el estilo, simplemente como un elemento de control. Al nosotros encenderlo, se aplica el 100%, tanto de tensión como de la corriente que requiere el motor. Hablando de un sistema, de un arrancador, de estos dos componentes que acabo de mencionar, debidamente seleccionados. Entonces, nosotros apretamos un botón, se activa la bobina y el contactor cierra y va a entrar absolutamente toda la tensión y toda la corriente. ¿De acuerdo? ¿Cuál es una ventaja significativa de este equipo? Es el más barato como control. Es el más barato, porque son los elementos de menor costo de los otros dos tipos de arranque que están a su derecha. Es el más barato. De hecho, muchísimos, muchísimos equipos antiguos siguen trabajando con este tipo de arranque. ¿De acuerdo? Otra ventaja significativa, bueno, pues es que al conformarse de dos partes, se puede sustituir cualquiera de las dos partes. Y siguen siendo partes que a pesar de que hay familias que se hacen obsoletas, hasta la fecha siguen existiendo diferentes modelos que hacen exactamente la misma función. ¿Cuál es tal vez una de sus contras? Que al existir un contacto físico en lo que vienen siendo los platinos, pues hay un desgaste mecánico, hay un desgaste por arco eléctrico. Ya en otra ocasión hablaremos de la famosa curva AC3, que es una manera de reducir ese desgaste mecánico. Pero bueno, existe el desgaste mecánico y por otro, pues vamos a tener el pico de corriente, ¿no? De seis, seis a diez veces, lo que viene siendo el FLA o el Full Dot Amperage o la corriente de tensión plena. Después empezamos, seguimos con los arrancadores. El arrancador, pues ya es un elemento que tiene una parte híbrida. Tiene una parte de control y una parte analógica y una parte digital, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, este es un sistema bastante simple para lo que viene siendo arranques y paros. Su control de velocidad es limitado. Ya más adelante vamos a detallar un poquito más sobre esto. Y también la cuestión del torque. Esta es la primera vez que vamos a hablar de la cuestión del torque. La definición del torque es el par, el par de fuerza que puede dar un motor. Esa es la definición de torque. En pocas palabras, es la fuerza con la cual podemos mover el motor y por ahí de la carga. Entonces, en los arrancadores, en los arrancadores suaves, el torque es limitado. Bueno, ya en los nuevos equipos, ya como el Flex o el SMS 50, pues ya tenemos 17 modos programables. Entonces, nuevamente, la palabra aplicación nos la tenemos que poner muy presentes porque va a ser la forma en que podamos decidir cuál va a ser el tipo de arranque y el tipo de programación de ser necesario para un software starter. El variador de velocidad, este tiene control continuo en la velocidad en cualquier momento. Y también es posible tener el 100% del torque sin sacrificar la potencia. Más adelante en otros slides ustedes van a ver mucho lo que viene siendo el torque en velocidad cero. Lo vamos y lo vamos a observar un poquito, ¿no? Este, este por programación, pues prácticamente tiene, no hay limitantes en lo que viene siendo sus modos de trabajo. Entonces, regresándonos, ¿qué podemos decir? Pues, que un arrancador de tensión plena tiene una funcionalidad limitada. Ahora, ahorita en los SMS, los que me ha tocado ver, generalmente no he visto ya, no he visto ya motores, tensión plena superiores a los 200 caballos. Es muy raro. Y de modo convencional, en el día a día, es también muy raro que alguien me pida, este, contactores grandes. Se ve, manejamos mucho los contactores pequeños, hasta 90 amperes, pero es relativamente raro ver, este, que nos pidan contactores de 160, 200. Siguen existiendo de 800 amperes, o sea, el catálogo lo sigue, se lo sigue mostrando, por alguna razón será, ¿no? Entonces, pero si son más, más raros, de que nos lo pidan como, como proyectos nuevos, generalmente nos los piden por refaccionamiento. ¿Verdad? Ahora, en el arrancador suave, ahorita, que puede ser otra plática más adelante, pues ya tenemos el E300. De hecho, creo que el ingeniero Galdín no va a dar una plática del E300, en una fecha posterior. Entonces, este ya hace que el arrancador suave, perdón, el arrancador a tensión plena, ya nos dé más información acerca de la aplicación. En un sistema bimetálico, pues simplemente sabemos que se paró, asumimos por una sobrecarga o algo por el estilo, pero ya un E300 nos da mayor información. Y, pues, sigue existiendo la vida mecánica, ¿verdad? Porque este, pues sigue el contacto de los platinos. Y como pueden ver abajo, dice sin opciones de control, o sea, ¿cuál es el control de un, de un arranque suave? Todo o nada, uno o cero. No existen puntos intermedios respecto a eso. Entonces, en el Soft Starter, bueno, como les comenté, es un sistema híbrido. Ahorita lo vamos a ver un poquito con más a detalle. Es un sistema, este, electrónico de una parametrización muy básica. De hecho, en los parámetros básicos, lo único que nos está pidiendo son las datos de placa del motor, como la, este, la corriente, el FLA, este, la tensión de trabajo, etcétera. Cosas muy simples. Y con un control muy básico, que puede ser de dos o tres hilos, podemos hacer la cuestión de los arranques. Obviamente, hay más parámetros, que, este, con todo gusto podemos presentarlos directamente con los clientes, para poder apoyar un poquito lo que viene siendo la, el, el uso de las diferentes programaciones que existen. Cabe mencionar que el, el arrancador suave tiene integrado un relevador de sobrecarga. O sea, lo mismo que está aquí, lo tenemos aquí adentro, como elemento de protección. A un lado, pues, nosotros recomendamos que tenga unos fusibles para la protección de cortocircuito, ¿no? Este, pues, es más barato, este, que un variador de velocidad. Obviamente, es más caro que un arranque, que un arrancador a tensión, a tensión plena. Pero ya en caballajes, este, superiores a los 200 caballos, pues, es una forma muy, este, muy benéfica para, para el control de motores, ¿no? Sigue, sigue existiendo la limitación de torque. Existe dentro de la programación, este, conceptos como el kickstart o patada de entrada para matar el torque completo de la carga. Pero bueno, es, a ver, nuevamente, es aplicación por aplicación, ¿de acuerdo? El variador de velocidad, pues, funciona su control a lo largo de todo lo que viene siendo el proceso de trabajo, de lo que viene siendo la carga. Se requiere un poquito más de habilidades que el, que el arrancador suave para ponerlo a punto, ¿no? Si se necesita, tiene más parámetros, este, muchísimos más parámetros, este, el variador de velocidad. Y, pues, obviamente, se tienen que haber de, se tiene que hablar de consideraciones en la aplicación, ¿no? Este, como veremos más adelante, pues, las cuestiones de distancia, etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No tenemos manos levantadas, Adriana? No, Julio. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver cómo funcionan estos métodos de arranque. El arranque de tensión plena. Como lo mencionamos, una vez que se cierra el contactor, activándose la bobina, entra por ahí toda la tensión y toda la corriente en el mismo espacio de tiempo. Lo que nos da, por ende, que el motor, al recibir toda esa carga, pues, empieza a matar su inercia solo. Y tenemos la típica curva de, este, la curva de aceleración o la, o la famosa curva de inrush, que se le llama, o la curva de sobrecarga, que prácticamente todos los motores manejan. Entonces, esa, la famosa corriente de, este, de, de 6 a 10, a 2, 10, 12 veces, la corriente, este, de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, este, también, en el hecho es que cuando nosotros damos el paro, el motor, deja de recibir tanto tensión como corriente, por lo que jamás tendremos un control para parar el motor. Este tipo de paro también se le domina a Cúster, o sea, significa que se va a morir solamente por la inercia de la carga. No vamos a tener control en el paro. Que en cierta manera, ya hablando un poquito, aplicando un poquito lo de la seguridad, pues, ahí tendríamos que meter un timer. Por eso es importante saber en seguridad los, los tipos de controles que se maneja. Porque si yo tengo, este, una situación para entrar, o para que haya un paro seguro, pues, entonces, al ser un arrancador de tensión plena, inmediatamente sé que es un paro, por, este, sin rampa, sin control. Entonces, por lo tanto, tengo que tomar ciertas situaciones de seguridad a considerarlo debido a ese paro. Este, al aplicar este, esta cantidad de potencia en un solo instante, regresamos a lo que hablamos de lo que viene siendo el daño mecánico. En ese, en este instante es donde se siente el estrés, el estrés mecánico. Las bandas, los, los engranes, este, las flechas, tienen que soportar toda esa tensión mecánica. Debida a que, pues, reciben toda la fuerza de un solo instante, ¿no? Este, entonces, pues, es algo a considerar en este tipo de paros, ¿no? También, al recibir toda la cantidad de corriente, ¿cuántas veces no hemos escuchado a nuestros clientes que se les bajan ciertas máquinas, que se les activan las protecciones, aunque la planta esté completamente parada y, este, y arranca todo, ¿no? Entonces, esa sobrecorriente, pues, en ocasiones los circuitos no la pueden soportar y se disparan, ¿no? Entonces, oye, se arrancó un motor bastante grande que no se tenía pensado y, pues, ese motor exige de la red eléctrica, de la red del cliente interno, exige toda la corriente suficiente para poder matar su inercia. Entonces, si el cálculo de los circuitos de protección no está bien hecha, pues, es muy probable que dañe algún equipo o haga que se dispare diferentes áreas de la planta. El arrancador, este, lo que viene siendo el variador de velocidad, muchos de ustedes ya lo conocen, pues, es un equipo que prácticamente tiene tres etapas. Toma la forma de onda de la tensión y, obviamente, de la corriente de la red eléctrica de alimentación. Después, la pulveriza en un convertidor para hacer esa información digital y, posteriormente, de acuerdo a la parametrización y a la necesidad de la aplicación, vuelve a tomar esos datos pulverizados digitalmente y los vuelve a sacar al mundo real en una forma de onda de PWM. Entonces, ahí está el secreto básico de lo que viene siendo un variador de velocidad. El variador de velocidad, tómalo, tómalo del mundo exterior, juega convirtiendo toda esa información y la entrega de acuerdo a la programación. Es por eso que el variador de velocidad tiene tantas habilidades. Porque lo que entrega la salida no es exactamente lo mismo que está recibiendo de entrada, sino que lo genera, construye, vaya, podríamos decir que hasta lo crea, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí en el diagrama, pues, tenemos la entrada de una rectificadora de onda completa. Por eso son seis diodos. Siento la parte de arriba de la curva, la parte de abajo de la onda senoidal por cada una de las fases. Tenemos un filtro, entra por aquí toda la electrónica y después nuevamente a la salida tenemos la electrónica de potencia para generar ese PWM o modulación por ancho de pulso. Esto es lo que se denomina ya un bus de DC. El bus de DC es la parte primordial de lo que maneja el variador de velocidad dentro de su electrónica para poderlo convertir en pulsos que se parezcan a una onda senoidal. Esta parte de salida se encarga de switchar toda esa información para que el motor entienda que tiene una onda senoidal porque no puede trabajar bajo ninguna otro tipo de onda, ¿no? Entonces, estos equipos por ser switchables por definición nos va a generar trastornos eléctricos, nos va a generar armónicos. La mayoría, este, prácticamente todos nuestros variadores van a tener a la forma de la salida un elemento que pueda mitigar un buen porcentaje de esos armónicos, ¿no? Entonces, generalmente a la salida pues se van a estar manejando lo que viene siendo IGBTs. ¿Qué es lo que pasa con un arrancador suave? Bueno, un arrancador suave utiliza SCRs, no utiliza IGBTs. Y estos también están montados en un sistema back-to-back. O sea, que una parte trabaja la parte positiva de la onda senoidal y el otro la parte negativa de la onda senoidal. Pero la diferencia es que el SCR solamente corta la onda de voltaje. No, la relación con la corriente que la vamos a ver posteriormente está basada por un cálculo matemático que a su vez nos va a dar la capacidad de torque a la salida. Entonces, estos SCRs toman la forma de onda de la tensión y la empiezan a switchar hacia el motor. Hagan de cuenta que son literalmente de esos apagadores de sus casas. Obviamente, la velocidad es muchísimo más grande y están cortando cada una de las ondas. La misma proporción de la onda positiva, la misma proporción cortan de la onda negativa. Entonces, podremos decir que le están dando pequeños pasitos o pequeños piquetes de corriente, de tensión, perdón, para poder matar la inercia y empezar lo que viene siendo la situación del arranque. Este sistema o este arreglo de SCRs, insisto, solamente manejan voltaje. Eso es muy importante. Aquí no hay ninguna etapa de rectificación en comparación con el variador de velocidad. Solamente trabajan bajo la onda senoidal de tensión. Perdón. Lo cual me regula exclusivamente desde los 0 voltios hasta la tensión de la línea. Este no me puede crear nada del vacío. Si yo no tengo tensión a la entrada o tengo muy poca tensión, yo no tengo manera de generarlo. Trabajo, el arrancador suave trabaja con lo que tiene exclusivamente en la cuestión de tensión. Entonces, gracias a este control de voltaje se puede controlar el torque y la corriente. Pero vamos a ver cómo lo hace. El porcentaje del cambio del par del motor, o sea, el torque, es exactamente, bueno, aproximadamente una porción cuadrática del porcentaje del voltaje aplicado. Es decir, cuando yo aplico dos veces la corriente, estoy empezando a manejar una parte del porcentaje del torque. Entonces, si yo aumento más el voltaje, estoy aumentando más la corriente. Pero tengo que aumentar dos veces el voltaje para tener una parte del torque. El variador de velocidad no lo hace así porque tiene la capacidad de convertir a la salida este tipo, este control de torque. El arrancador suave no lo puede hacer porque solamente está trabajando con la onda senoidal de la tensión. Y por otro lado, la corriente está directamente relacionada con el voltaje aplicado. A mayor corriente, a mayor tensión, mayor corriente. A menor tensión, menor corriente. Nada del otro mundo, ¿no? Entonces, este voltaje se puede trabajar tanto en rampa o con limitación de tensión, lo cual nos da cierto control en lo que viene siendo el torque y la corriente del equipo. Nuevamente, solamente trabajamos con la tensión, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo con estas gráficas. Esta vendría siendo lo que sería el torque requerido por la carga. Este viene siendo la velocidad y este es lo que viene siendo el torque. Aquí hago un pequeño paréntesis para que todos aquellos que estén interesados en las cuestiones más sobre el torque nos acompañen a los cursos que da nuestro compañero Antonio Márquez sobre motores porque la realidad es que necesitamos entender, necesitamos ampliar nuestro conocimiento de cómo trabajan los motores porque al final todo lo que estamos hablando aquí, variadores, arrancadores o contactores son exclusivamente para hacer trabajar el mismo tipo de carga que son motores. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, este, ¿qué es lo que sucede? Básicamente, bueno, entonces, este es el torque que requerimos, ¿de acuerdo? Y este es el torque, esta es la cantidad de torque que nosotros tenemos que administrar en el, en lo que viene siendo el arrancador para llegar a la misma cantidad de torque, o sea, nosotros tenemos que aumentar más la cuestión del porcentaje de corriente y por lo tanto a llevar al 100% la cantidad de voltaje para obtener la misma cantidad de torque. ¿De acuerdo? Si nosotros empezamos a variar la cantidad de voltaje, aquí, por ejemplo, estamos bajándolo al 85%, nuestro torque se va a dar al 72%, pero, este, y posiblemente tengamos que llegar hasta un 105, hasta un 510% de lo que viene siendo la corriente nominal por un instante, solamente para conseguir esa cantidad de torque. Al 50%, bueno, nuestro torque se disminuye al 25%, al 50% de voltaje disminuimos nuestro torque al 25%, y nuestra carga estaría aproximadamente en el 300% de la corriente, este, de la corriente del motor a tensión plena, ¿no? Entonces, así es como trabaja lo que viene siendo el arrancador suave. Trabajando en base al voltaje, nos va a dar los diferentes tipos de torque y los diferentes tipos de corriente, pero no tenemos un control exacto de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué es lo importante al seleccionarlos? o ¿por qué está tan, ¿por qué es tan importante poder encontrar cuál es la solución específica para cada una de las aplicaciones? Ahorita, por ejemplo, este, los drives están tomando la parte frontal, en todos lados se habla de drives para la cuestión de control de motores, que tanto la relación es más o menos como lo que ven ahí, una relación de 20 a 1, o sea, se venden 20 drives por un solo arrancador. ¿Cuál es la razón? Vamos a ver por qué existe esa relación. Una de las importantes que no están aquí es la falta de información que para eso estamos haciendo esta serie de webinars. Es la falta de información, o sea, muchas generaciones nuevas ya nacieron con los variadores desde las escuelas y principalmente pues es lo que conocen ni piensan que para eso es todo, ¿no? Como veremos más adelante pues hay algunos beneficios económicos también de tamaño que bueno, se deben de considerar, ¿no? Aún existen aplicaciones en donde un arrancador suave es más que suficiente. Es decir, antes de nosotros hacerle entender, antes de que nosotros digamos, voy a poner un variador de velocidad, detengámonos un momento y entendamos la aplicación para ver si un variador de velocidad realmente da el valor agregado que un variador de velocidad da en vez de un arrancador suave. Hay muchísimas aplicaciones que el variador, este, que un arrancador suave es la forma más sencilla y económica para controlar un motor, ¿no? También, este, tenemos que considerar que hay ahorros significativos tanto en costos, tamaños, al utilizar un arrancador suave en lugar de un variador de velocidad. Pero vayamos un poquito más profundo a esto. ¿Por qué se utiliza, por qué se utiliza con más generalidad los variadores de velocidad? Primeramente, porque trabajan prácticamente en cualquier aplicación. O sea, no hay limitantes en los variadores de velocidad como existe con los arrancadores suaves, pero a mayor costo, ¿no? Y por otro lado, este, por otro lado, el utilizar un variador de velocidad se ocupa un poquito más de conocimiento, se ocupa hacer más especificaciones. Mucha gente se va por la, ahorita ya con la cuestión del internet y cosas por el estilo, hemos escuchado, no sé si está por ahí alguno de los, de mis compañeros de variadores, pero por lo general muchos clientes dicen, ah, voy a poner un variador. A veces sí son aplicaciones sencillas y al rato nos están preguntando cuáles son cada uno de los parámetros y todo lo demás. O sea, el variador ocupa un poquito más de trabajo, un poquito más de estudio, pero si al final lo vas a mandar a velocidad completa, o la realidad estás subutilizando un variador de velocidad, en el lugar de poner un arrancador, este, de, un arrancador suave, en donde las variantes para un arrancador o un variador deben de ser consideradas. Nuevamente, es la cuestión de la, de la aplicación, la aplicación y la aplicación. Esto es, tal vez los vaya a cansar con esto, pero la realidad es que la aplicación manda, tenemos que entender qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a mover, etcétera, para poder seleccionar el tipo de arranque adecuado. Entonces, al elegir este, este tipo de equipos, es importante, es importante ver las características de la aplicación y de lo que va a mover. Entonces, primeramente debemos de considerar lo siguiente, el requerimiento de torque, otra palabra que quiero que se la, que la, que la movamos más continuamente porque al final el torque da la capacidad de los motores y la capacidad de los motores da el dimensionamiento de los equipos de control. Entonces, primeramente, ¿cuánto es el, cuál es las características que requiere la máquina de torque? Ocupa, ocupa torque desde la posición cero, ocupa torque, este, de manera excesiva, etcétera, ¿no? ¿La aplicación requiere control de velocidad? Tal vez esta sea la pregunta, una de las preguntas más importantes. Si al final del día, utilizando un variador de velocidad, lo voy a llevar a 60 Hz, ¿por qué voy a utilizar un variador de velocidad? Si al final lo estoy convirtiendo, lo único que lo estoy utilizando es para el control de la rampa de arranque o la posible programación de la arranca de paro. ¿Por qué digo esto último? Porque en mi experiencia personal, generalmente, veo tanto a los arrancadores como a los variadores, se les programa las rampas de arranque. y el noventa y tantos por ciento de esas aplicaciones no tienen programadas rampas de desaceleración. Generalmente son costes, es decir, paro por inercia. En este punto, los dos están exactamente igual, o sea, no estamos controlando el paro, que los dos tienen la capacidad, pero por lo general es solamente para disminuir el estrés mecánico y reducir la curva de arranque de los motores. Esa es, en mi experiencia, esa es la razón principal por la cual utilizar un arrancador suave o un variador de velocidad. Pero insisto, si lo voy a mandar a 60 Hz, bueno, ¿qué valor agregado, qué valor extra me da un variador de velocidad en contra de un arrancador suave? Si lo voy a llevar exactamente a los 60 Hz. Ahorita vamos a ver algunas de las diferencias importantes, ¿no? Nuevamente, la, este, la, el tipo de la fuente de alimentación, este, 480, algo muy importante, no, no son las cargas grandes, ni mucho menos, está reducido a cargas relativamente pequeñas, pero los variadores sí pueden simular la tercera fase, es decir, variadores conectados no fásico y pueden sacar por su bus la tercera, la tercera fase. Sé que eso está limitado a ciertas, a ciertas capacidades, no sé si alguno de mis compañeros ahí nos pueda decir hasta qué voltaje o hasta cuántos HP se puede dar esto. Sé que tengo muchos compañeros de ventas ahí que ya les ha tocado esta aplicación. ¿Nadie? ¿Cuál fue la pregunta Julio? Si alguno de ustedes se acuerda hasta qué capacidad de potencia en HP podemos utilizar motores trifásicos pero con entradas monofásicas. creo que creo que es una hasta donde yo me acuerdo creo que son cinco HP dos HP tú. ¿Tres no? Algo así. Dos y medio. Ok. Bueno, al final son todos congidimos que son este capacidades pequeñas, ¿no? Esa es otra diferencia importante. Entonces veamos la cuestión del torque. Nuevamente ¿Qué potencia requiere la aplicación? No es lo mismo una quebradora, no es lo mismo una sierra, no es lo mismo una centrífuga, la aplicación va a mandar, ¿no? ¿Requerimos el torque en velocidad cero? O sea, es un torque de retención. Este dato puede ser medio raro, ¿no? Pero en cuestiones de ciertas aplicaciones es bastante importante que el motor tenga la capacidad de detener por ejemplo en una banda transportadora obviamente esté subiendo que en un momento dado el equipo tenga la capacidad de no moverse, estar completamente inmóvil en velocidad pero que los campos magnéticos mantengan el torque. Eso es por ejemplo muy importante en cuestiones de elevadores. Entonces transportadores de elevación o ese tipo de aplicaciones el torque en cero es bastante importante, ¿no? Entonces eso lo tenemos que considerar. ¿Lo va a necesitar o no lo va a necesitar? Necesita alto torque a la entrada o sea la masa que se va a mover es demasiado pesada obviamente está calculada para el motor y todo lo demás pero no es lo mismo una este un motor este va con carga cero que se le va llenando poco a poco o está cargado y tiene que arrancar con toda esa carga, ¿no? Y la otra se requiere torque constante como sería una extrusora también eso también lo tenemos que comprender tenemos que enterarnos con lo que viene siendo la aplicación, ¿no? Entonces otros datos a considerar la velocidad la aplicación va a necesitar una vez que se arranca se mata la cuestión del torque va a necesitar fluctuando la velocidad si no es así pues es un arrancador suave si se ocupa manejo de velocidad en el transcurso del proceso es un variador de velocidad así de simple una una bomba puede funcionar de las dos formas ¿no? Puede ser una bomba de todo o nada que pueda ser un arrancador suave o puede ser una bomba con control PID y ese pues forzosamente va a ser un variador de velocidad ¿no? en algún momento se ocupa invertir la velocidad o sea como una no sé una lavadora es lo que se me ocurre ahorita este que necesito que en algún momento en el proceso tenga que invertir la velocidad se ocupa bueno pues si se ocupa tensión plena este entonces es un variador de velocidad si lo puedo hacer por poco tiempo o por corto tiempo corto lapso de tiempos este a baja velocidad es un arrancador suave entonces ese es el tipo de cosas que tenemos ahora en variadores de velocidad este bueno siempre se ha hablado de la cuestión vamos a decirlo haciendo comparativos con los servomotores ¿qué tan preciso es un variador de velocidad en el control de movimiento? entonces a mí en lo personal no me ha tocado hasta el momento aplicaciones en donde se requiera que el paro del arrancador sea preciso o sea que tenga una compuerta o algo por el estilo y que se tenga que alinear exactamente la puerta este con una exclusa de salida hasta el momento no me ha tocado ver nada nada de eso de forma específica entonces ¿qué tan preciso se tiene que hacer? en el caso particular yo yo diría que el escalafón sería este lo más preciso sería un sistema servoposicionado por cualquier método que se maneje con feedback la otra sería el variador de velocidad el cual puede aumentar su precisión a través de un encoder de retroalimentación y en el caso de los arrancadores este el único el único que puede tener la mayor precisión dentro de este arranque paro son los SMS 50 por sus algodín que tiene nuevos así más o menos obviamente en un arrancador a tensión plena es como la ruleta no podemos asegurarnos que se va a parar en el mismo punto todas las veces en la cuestión de la potencia de alimentación el motor y la fuente de alimentación son del tamaño insuficiente es decir tenemos una tensión de trabajo diferente a la que necesita el motor obviamente dentro de la varación estándar nos permite la norma o son muy parecidos entonces oye pues tenemos hace poco que nos conectamos ahí a la a la oficina nos sorprendimos de que nosotros estamos alimentando o nuestro transformador alimenta con 450 voltios lo que viene siendo ahí pues a tableros entonces dijimos ah caray pues está alta dentro de lo de lo que nosotros consideraríamos normal que en realidad son 10 voltios que está dentro de la norma entonces que tanto nos puede afectar eso en la cuestión del variador o lo que viene siendo el arrancador suave en el variador no le provoca mucho problema por su o por su etapa de digitalización el variador como va el arrancador como va a trabajar exclusivamente con la forma onda de la tensión esa variación de voltaje pues se transmite a una variación en el control de salida entonces este nuevamente si la aplicación lo permite pues podemos utilizar el arrancador suave con esas variaciones de voltaje ¿no? ¿cuáles son otras consideraciones? el espacio que cabe dentro de uno o de otro generalmente en mi expectativa particular yo he visto que en capacidades grandes el arrancador suave es más un poco más voluminoso que el variador de velocidad pero el variador de velocidad pues no solamente es el variador ¿no? el variador este por lo general ya capacidades grandes pues le metemos lo que viene siendo este los filtros y este algunos otros aditamentos que provocan que también el gabinete se vaya a mayor tamaño y esto también nos lleva a lo que viene siendo la cuestión de desgaste térmico en un momento lo vamos a ver con más detalle entonces vamos a ver las reglas básicas ¿no? para las aplicaciones de arranque suave la operación tiene que ser al 100% de la velocidad podemos controlar con diferentes algoritmos las rampas de arranque y las rampas de desaceleración pero el objetivo del arrancador suave es siempre y siempre será llegar a la velocidad de 60 Hz o de 50 Hz si se lo estamos vendiendo en otra parte o a lo que es su velocidad plena ya sea 900 1800 3600 no lo sé pero esa es la funcionalidad se requiere reducir el estrés mecánico es decir vamos a tener una rampa de aceleración o desaceleración controlada para que los equipos este trabajen vayan trabajando poco a poco con los cuestiones de los engranajes las bandas y todo eso para poder tener este una operación de arranque lo más calmada posible ¿no? también si se requiere el límite de corriente al arranque esto si se lo podemos programar oye necesito que arranques pero no quiero que me des este tanta corriente ¿no? por ejemplo si el material es líquido pues entonces puedo programarle que trabaje con un porcentaje menor de corriente siempre y cuando no afecte la este la aplicación del torque al motor siempre tanto en variadores como en arrancadores o al menos en mi experiencia con arrancadores pues hay que empezar a jugar hay que empezar a medir cuál es la corriente que está pidiendo el motor de acuerdo a la carga y entonces podemos ser bastante exactos de poder darle una rampa de aceleración con muy poca corriente lo cual es significativamente más barato que lo que podría dar un variador de velocidad bajo las mismas características el arrancador va a requerir por la misma situación el manejo de torque en base a tensión va a requerir cargas completas y refiriéndome a la carga mecánica sean un poco menores en relación a la misma carga de los variadores de velocidad aquí tengo que ser muy empático con ustedes por el hecho de que entendamos también son unos animalotes también son equipos bastante grandes que tienen muchísima capacidad cuando se menciona esto que son moderadas de peso bueno pues quiere decir que exagerando sin hacer un cálculo que en vez de los 100 kilos que requeriría tal vez pudiera hacerlo un heavy duty variador de velocidad bueno pues aquí necesitamos meterles tal vez 90 kilos pero existe la misma regla quiere los 100 kilos del cliente pues adelante o sea podemos este aumentar la capacidad de corriente y el arrancador lo va a hacer nuevamente la aplicación manda también aquellas aplicaciones que el torque que se requiere sea bajo también es una área de oportunidad para el arrancador suave esto debido a que como no tiene la etapa de conversión y eso lo hace más barato pues entonces la aplicación al no necesitar este corriente excesiva pues entonces el costo beneficio sale más barato no olvidemos que requerirlo nuevamente en la cuestión de la aplicación hay un parámetro que se llama X-Star que de una u otra manera por un lapso de tiempo le va a dar toda la corriente como si tensión plena para matar la inercia entonces nuevamente no dejemos por un lado la situación yo creo que un resumen vamos resumiendo un resumen es el hecho de si va a ser se va a requerir en el futuro control de velocidad eso es lo principal si se va a hacer un PID o si el cliente va a necesitar bajarlo para la cuestión de la molienda que se yo ahí si es un variador de velocidad de entrada ya no es un no es un arranque suave pero si no es así pues entonces el arrancador está en opuesto para las aplicaciones de los variadores como pueden ver ahí pues es si vamos a tener control de velocidad si va a requerir alto torque al arranque se necesita control de posición y ahí más o menos generalmente aquí vamos a ocupar un feedback de encoder perdón cosa que también les comento o sea un arrancador suave no tiene manera de meterle un encoder los variadores de velocidad si podemos manejar un feedback en los arrancadores suaves no no están preparados para tener un feedback porque no puede controlar y retención del torque al 0% a la velocidad 0 recordemos cuál sería el caso típico bandas transportadoras o elevadores que tienen que detener la carga en un momento dado sin que se muevan pero los el motor tiene que mantenerse en hold tiene que detenerse en ese momento ¿no? ¿cuándo especificar un SMS ya como marca en lugar de un variador de velocidad? cuando no se requiere control de velocidad ya lo hemos repetido varias veces cuando se ocupe el momentos más exactos en aceleración y desaceleración ahí vamos a meter un SMS 50 hasta el momento no hay nada escrito de la obsolescencia del SMS Flex el SMS 50 este pues está relativamente nuevo dentro del mercado pero tiene muchísimas ventajas en la cuestión de los algoritmos simplemente el algoritmo de bomba lo trae implícito ya no hay un ya no hay un SMS Flex este con o sin algoritmo de bomba aquí el 50 ya lo trae por default dentro de los demás algoritmos que ya maneja ¿no? el no requerir el torque de arranque a ver aquí tenemos una ¿qué hay con el SMC con el bypass? ok ahorita vamos a pasar a lo del bypass muy buena pregunta ¿no? ahorita vamos a hablar con lo que viene siendo el bypass adelantándome un poquito tanto en el 50 como en el Flex existen con y sin bypass una de las situaciones del bypass primeramente recordemos para aquellos que no lo ubiquen el bypass en los arrancadores suaves significa que cuando la etapa de electrónica termina su rampa de aceleración inmediatamente entran unos contactores en ese momento lo que es un arranque electrónico se convierte en un arranque a tensión plena pero la gran diferencia es que la electrónica ya hizo toda la chamba de este control de velocidad para el arranque como su única función es llegar a la frecuencia de línea que en este caso en México es 60 hertz inmediatamente le pasa el control a unos contactores sabes que yo ya hice mi haga de cuenta que es una carrera de relevos el el corredor de este el corredor de 100 metros es la electrónica sabes que yo ya hice todo lo posible la canción y entra el maratonista y el maratonista es el bypass ese cuate ahí va a estar hasta que apaguen el motor la situación con los bypass es que no caben en todos los frames no caben en todos los frames porque en el caso del smc flex ese bypass literalmente son unos contactores que por alguna situación son de bobinas de 48 voltios no me preguntan por qué entonces y es un contactor por cada pierna o por cada polo por lo tanto físicamente tienen que estar dentro del dentro del de este del smc flex entonces por ejemplo un smc 3 que están pensados para caballajes más pequeños este si quisieras el bypass pues entonces el bypass es externo habría que hacer arreglo de contactores que una vez que terminó el velocista le dé la orden al maratonista en el 50 existe de los dos existen con y sin bypass la diferencia importante es la cuestión de que cuando el maratonista en los de estado sólido son los ssr que se ponen en cortocircuito pero siempre va a pasar la tensión y la corriente a través de los semiconductores no a través de un de un método mecánico como es un contacto ya básicamente es eso ¿no? entonces regresándonos al slide nuevamente control de velocidad los tiempos constantes solamente el smc 50 no requerir alto torque en el arranque ese hay que verlo de acuerdo a la aplicación insisto los arrancadores ya tienen algoritmos que pueden darnos ese torque por favor acérquense a un servidor pero lo principal es eso si se ocupa control de velocidad pues ya este definitivamente es un variador de velocidad ¿no? y no necesita no se necesita control de posición nuevamente en mis años que llevo en esto hasta el momento no he visto un variador o un arrancador que por sí solo ocupe un control de posicionamiento hasta el momento no me ha tocado ya un drive system es justamente eso es un drive system pero al final todos los sistemas arrancan o todos los sistemas se detienen bajo las mismas características de premisas de rampas de aceleración y desaceleración y eso si va a ser variadores no existe un drive system con arrancadores de estado sólido vamos a hablar un poquito de la cuestión del dinero entonces hay una reducción significativa en el costo en las aplicaciones en donde podemos sustituir los variadores por los arrancadores por la cuestión simplemente del costo del equipo hay un porcentaje por ahí que puede llegar a ser como del 40% más alto el costo de un variador que un arrancador en la misma capacidad la otra situación es el tamaño físico la realidad de las cosas no sé mis compañeros de venta que opinen la realidad de las cosas cuando se elige un equipo nuevo por lo general las cuestiones físicas siempre hay donde colocarlo o sea por lo general no es una limitante que a mí me haya detenido alguna venta en específico porque el equipo tiene que ser más pequeño que un variador de velocidad por ejemplo ahorita por ejemplo estamos cotizando algunos sistemas de 500 caballos allá para para la el área de Víctor y la realidad es que lo vamos a meter dentro de una platina ya existente por el cliente o sea no olvidemos ahí por ejemplo apps a tableros da muchísimo valor agregado muchísimo valor agregado para hacer aplicaciones entonces ahí es importante mencionar eso ¿no? y por lo tanto también la eficiencia del consumo de energía tanto como el variador como el arrancador suave van a tener sus porcentajes de reducción en costo de consumo de energía comparados con el arrancador a tensión plena simplemente por el manejo de la rampa de aceleración de arranque y paro principalmente la de la de arranque entonces ¿cómo se hace ese cálculo? un cálculo muy básico sería en el hecho de cuánto consume cuántas veces la corriente del consumo de tensión plena del motor multiplicada por el número de veces que se arranca ese motor en un periodo de tiempo y multiplicada por el costo del kilowatt del cliente entonces de ahí vamos a sacar un número de lo que significa el costo del arranque de ese motor y hacer la comparativa con las otras dos tecnologías ¿no? un arrancador suave les va a dar una reducción aproximadamente entre un 40 a 45% y un variador de velocidad pues la va a ser mucho mayor solamente que si empezamos de izquierda a derecha el arrancador suave te va a costar tal vez 10 perdón el arranque de tensión prenda te cuesta 10 el arrancador suave te cuesta este 100 y el variador de velocidad va por las mismas características te puede costar 1000 no lo sé entonces ahí tenemos que ir checando este darle las situaciones al cliente o sea lo que nosotros tenemos o nuestro deber hacia ustedes clientes es justamente que entiendan cuáles son los diferentes tipos de arranque y que tengan toda la gama de cartas para que ustedes tomen la mejor decisión y pues para eso estamos ¿no? ¿preguntas hasta aquí? Sí Julio adelante oye ahorita mencionabas lo del kickstart recuerdo que hay un software en Rodwell nada más no recuerdo si es específico para variadores o también para arrancadores en donde puedes modular ahora sí que la curva de operación del motor o la bomba con la que vas a trabajar para poder desde antes dimensionar si el equipo va a poder trabajar aún con el kickstart esa carga no sé si te acuerdas tú de ese software yo la verdad sí lo llegué a ver pero ahorita no traigo a la mente bien cuál es sí mira este en las en los en los libros de las crónicas apcianas sí me acuerdo haber escuchado de ese software sí y me tocó verlo con Juan Carlos sé que ya no existe ya no existe yo lo vi en el momento de Rodwell sí existe que está dentro de la script del Proposal Works es el SMC Wizard ahí viene básicamente bueno la parte de Thermal puedes modular para saber si con el basado en ciertas cosas como son corrientes caballaje tipo aplicación la inercia te piden un buen de datos y básicamente te va a decir más o menos y te entrega las las gráficas de cómo se comporta cómo van a estar trabajando todavía está ahí en la en la parte del suite del Proposal Works y te vas a Tools ahí los vas a ver creo que el logo es de un maguito pues es un Wizard pero Thermal Thermal Calculation algo así dice no recuerdo exactamente pero ahí está pues gracias ingeniero Francisco yo en lo personal no he tenido la necesidad ahorita que ahorita que dijiste del maguito pues ya ahora sí ya me apliqué no no digo porque puede ser una herramienta muy buena para dimensionar sobre todo en aquellas aplicaciones en donde podemos justificar la existencia del arrancador contra un variador en donde nada más son los arranques y paros llámese una cribadora o equipos que de repente nomás sirven para eso es una aportación nada más no sí sí y se agradece y ojalá haya más no o sea porque es muy cansado hablar uno solo entonces este no adelante no o sea de hecho lo estoy viendo ahorita en el propósito efectivamente hay dos el SMC Estimation Wizard y el SMC Thermal Estimation Wizard ah ok pues ahí está entonces y más en una herramienta para aquellos que tal vez no sean de nosotros porque también veo clientes pues ese ese tool o ese suite es completamente gratis este es el Proposal Works y lo pueden bajar de la página de Rockwell o sea no necesitan ninguna clave ni nada por el estilo les va a pedir una información de registro y esa herramienta es este sin licenciamiento entonces siéntanse tranquilos en bajarla estudiarla y cualquier necesidad pues preguntarnos a cualquiera de las diferentes áreas creo que no hay ningún especialista de Rockwell que no que no utilice alguna parte de ese suite Inge Julio buenas tardes una pregunta el el 50 este como es pura electrónica también debemos considerar cable uso variador o aquí ya no no importa pues muy buena pregunta te me te me adelantaste pero justamente una de las diferencias importantes es que como la electrónica solamente se utilicen las rampas de aceleración y desaceleración no se considera ni cableado especial ni tampoco ningún tipo de filtro entonces este no es necesario en el caso de los equipos de estado de estado sólido haciendo un poquito más este principal la aclaración en el caso de los estados sólidos cuando los equipos acaban de hacer su switcheo para controlar las rampas y llegan a la frecuencia nominal inmediatamente se ponen en cortocircuito dejan de switchar si pasan por electrónica de potencia pero los 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 SSR ya no están conmutando entran 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 en corto para el paso total de la corriente y de la tensión no hay disturbio no es switcheante o sea los dos los seis literalmente entran se meten en corto y todo pasa a través de ellos entonces no hay ninguna consideración de de MC o de armónicos en los arrancadores suaves sigue existiendo la la misma situación eléctrica de la distancia ¿no? pero no por la cuestión de onda reflejada porque no va a existir simplemente por el hecho de la caída de la tensión del cable en relación del equipo hacia el motor lo estándar ¿vale? muy bien ok gracias nada entonces aquí está más o menos una gráfica de lo que viene siendo este la relación de lo que viene siendo los costos los costos típicos entre variadores y arrancadores donde es una curva en donde se nos está disparando más conforme se van haciendo capacidades más grandes pues obviamente la diferencia es más grande ¿no? por toda la electrónica y todo lo que conlleva lo que viene siendo un arrancador ¿no? aquí por ejemplo aquí en esta gráfica tenemos una gráfica bastante interesante en donde puede ser la cuestión de lo que es el costo la comparación de costo entre un arranque en IS en un arrancador atención plena lo que es un drive y lo que es un SMC ¿de acuerdo? aquí básicamente pues es lineal lineal va subiendo el costo o la misma capacidad de costo y aquí por ejemplo podemos ver cómo se van bajando los costos en los arrancadores conforme se van aumentando las potencias a mayores potencias son más baratos en los variadores se comporta un poquito al revés a potencias más bajas los arrancadores son más los variadores son más caros ¿esto por qué? porque toda la etapa que conlleva en la la conversión la misma ingeniería o el mismo procesador o lo que lleve ahí dentro lo va a llevar ya sea uno chiquito o uno grande por eso son más caros conforme vamos aumentando la capacidad bueno pues el costo se disminuye pero definitivamente pues aquí lo pueden ver ¿no? la gráfica de abajo lo hace el comparativo en relación con arrancadores tipo NEMA ¿cuál es la diferencia? bueno pues el costo del contactor ustedes saben perfectamente este bueno para aquellos este amigos clientes que están con nosotros en este momento pues siempre un contactor NEMA va a ser más caro tiene sus ventajas ¿no? o sea yo siempre lo he dicho con todos nuestros clientes si seleccionas un contactor NEMA bien especificado yo mis hijos y mis nietos no lo van a cambiar pero este cuando tenga que cambiarle alguna de las piezas pues entonces sí ahí sí le tengo que meter una buena cantidad de dinero entonces en relación principalmente al costo del contactor pues podemos ver cómo se mueve un poquito la relación ¿no? y aquí por ejemplo es bien interesante ver cómo los arrancadores a potencias grandes por ejemplo aquí estamos mencionando 800 caballos para empezar bueno un arranca un arranque a tensión plena de 800 caballos el arrancador es más barato el arrancador suave es más barato inclusive que el contactor entonces si cubrimos las necesidades que hemos estado viendo para la selección de los equipos pues obviamente es completamente viable ¿de acuerdo? tamaño volumen este los variedades de velocidad generalmente van a ser más grandes a la misma capacidad de corriente ahí tiene por ejemplo otra tabla de de lo que viene siendo la comparación en base nuevamente a contactores de tensión plena y ese y en la gráfica de abajo con lo que viene siendo con arrancadores atención plena de NEMA ¿no? aquí está IEC NEMA el DRIVE y lo que viene siendo el SMC ¿de acuerdo? entonces el tamaño son más pequeños en relación a lo que vienen siendo los variadores una situación también importante es que es la disipación de calor tomando en cuenta un variador de velocidad de la misma capacidad con un arrancador suave con bypass cuando en el variador siempre siempre va a estar trabajando la electrónica que está conectada al PS y por lo tanto genera calor en el arrancador suave en cuando se hace el bypass esa cantidad de calor se disipa porque todo eso toda esa corriente ya no pasa por la electrónica sino que pasa por los contactores y el contactor siempre va a ser un elemento de mejor capacidad eléctrica y por lo tanto de menor disipación térmica que cualquier rectificador o cualquier elemento de electrónica de potencia de acuerdo la eficiencia un variador de velocidad va a tener una eficiencia del 95 al 97 basado en equipos con sistemas de rectificación de manejo de salida de bus por pues obviamente se va a tener la capacidad extra del ahorro de energía pues como de lo que ya hemos hablado anteriormente del manejo de la curva de salida ¿no? un smc con bypass interno va a tener una eficiencia del 99 punto 5 por ciento y eso ¿por qué? porque es cobre con cobre no hay pérdidas de calor o no hay tantas pérdidas de calor por pasar por un ente rectificador de electrónica de potencia ¿de acuerdo? esto insisto estamos hablando a velocidad plena a tensión plena una vez hecho el bypass cuando hablamos de los smc con tecnología de estado sólido esa eficiencia va a estar entre el 97 y el 99 ¿no? pero también ahí vamos a tener ventajas en lo que viene siendo cuestiones de ahorro de energía en los dos casos con bypass y sin bypass por el hecho de la reducción de la curva de la corriente versus arrancador a tensión plena ¿no? la reducción del 45 47 por ciento que habíamos hablado ¿de acuerdo? entonces cuando operamos y esta es una parte importantísima que nos llevemos cuando los dos casos los llevamos a velocidad plena o a 60 hertz va a ser más eficiente un arrancador suave que un variador de velocidad y eso ahí está por esto ¿de acuerdo? cuando lleguemos a la misma frecuencia a 60 hertz con bypass el arrancador suave es más eficiente que el variador de velocidad y es más barato disipación de calor de ese momento ya resumimos esto ¿no? los variadores de velocidad todos sus componentes activos siempre van a estar dentro del pisibor y este por ser electrónica de potencia pues parte de esa energía se disipa en forma de calor es por eso que pues empezamos a ver el tamaño del tablero que si le metemos acondicionados ventilación forzada en el caso del smc con bypass bueno pues esa disipación de calor se reduce de una manera importante generalmente ya el propio smc ya tiene sus ventiladores para ventilar el calor que pueda pasar a través de los contactores sino pues este como se dice bueno iba a hablar de un cliente pero no es correcto este y por lo tanto pues entonces el gabinete requiere menos tamaño y posiblemente no requiera ventilación forzada tal vez con ventilación de convección sea más que suficiente para poder hacer esa disipación de calor el caso particular del smc 50 o de aquellos modelos que se vayan a utilizar con bypass de electrónica de potencia perdón es la misma historia por estar trabajando tiene la misma historia que el variador de velocidad por estar trabajando conectados dentro del piece of work vamos a tener también este un un incremento en la cuestión de la un incremento en la temperatura dentro del gabinete y por lo tanto ocuparíamos medios extras para la disipación de ese calor de acuerdo de cualquier manera nosotros en APSA la primera opción que damos en arrancadores suaves en cualquiera de las tecnologías que manejamos smc3 smcflex smc50 la primera la primera opción va a ser bypass si la aplicación es demasiado pequeña y por el tamaño no sea factible bueno entonces pues por ende van a ser rectificadores o control de potencia por electrónica de potencia interna pero por lo general vamos a escoger nosotros sistemas con bypass aparte de que bueno en cierta manera es más refaccionable ¿no? para para el costo beneficio y el retorno de inversión por parte del cliente torque manejo de torque algo que hemos que lo hemos dejado que lo hemos olvidado un momento ahorita entonces el variador de velocidad la característica en el torque es que vamos a tener el 100% del par disponible en cualquier momento en cualquier velocidad vamos a tener el 100% del par por las razones que ya lo describimos anteriormente por la cuestión del manejo del circuito convertidor AC de CAC no va a requerir una corriente excesiva tomada de la línea y va a tener control tanto en la frecuencia como en el voltaje como toda regla de motores arriba de la velocidad o sea superando los 60 hertz vamos a decrementar el torque si alguno tiene alguna una duda acerca de la razón de esto con todo gusto lo podemos hablar posteriormente porque eso ya es parte de las características físicas de los motores un motor llamado desbocado bueno pues por alguna razón se va a mayores velocidades pero el torque se pierde completamente ¿no? el arrancador suave el 100% del par haya pasado a su velocidad máxima o sea prácticamente a los 60 hertz es cuando va a tener todo el torque porque el sistema de bypass se pone cortocircuito o cierra los contactores de acuerdo al modelo y pues va a tener literalmente toda la entrada de tensión y de corriente por parte de aguas arriba que es la alimentación en ese momento es donde va a poder obtener el 100% de torque como paréntesis en la teoría de los motores el el torque siempre se va se va a encontrar entre entre el el 93 y el 98 por ciento de la velocidad de diseño ahí es donde el motor por diseño va a encontrar también la cuestión este de su mayor torque de acuerdo el torque nuevamente lo vamos a encontrar en la frecuencia de del voltaje de entrada de la frecuencia de señal de entrada en este caso en México 60 hertz y nuevamente insistimos el torque se va a manejar exclusivamente bajo la relación que vimos matemática de la cuadrática en el hecho de que este por cada este por cada dos veces que que meta tensión voy a tener una partida de torque esa es la única manera en como el smc trabaja y no es malo de hecho está diseñado de esa manera no y aquí les pongo a su consideración de por de por qué no solamente rodwell sino todas las marcas siguen existiendo los arrancadores suaves porque no todo el mundo se ha olvidado de los arrancadores suaves y se ha ido con variadores de velocidad simplemente por el hecho de que hay aplicaciones en el costo beneficio que siguen siendo para arrancadores suaves entonces ese ese es la meta de este de esta plática llevarles la información adecuada para que nosotros nuestros clientes puedan seleccionar de la manera más informativa cuál es el mejor método de arranque que se puede manejar y y así hacer acciones significativas dentro de sus plantas sobre el control de velocidad el variador de velocidad lo va a tener continuo en cualquier momento de acuerdo y puede llegar a manejarlo desde la frecuencia cero hasta la x frecuencia dentro del del equipo obviamente con las limitaciones físicas de que a mayor velocidad menor torque del motor que eso ya lo vimos hace un momento ¿no? y este el smc nuevamente solo control el voltaje y cuál es el control que puede tener a bajas velocidades este control es limitado aquí sí les voy a pedir un poquito más de atención yo sé que ya están cansadones pero bueno esto es una parte muy importante que puede este sacar de muchas dudas a nuestros clientes ¿no? el smc puede hacer control por bajos periodos de tiempo a baja velocidad ¿de acuerdo? el smc flex por ejemplo puede trabajar a bajas velocidades entre un 7 a un 14% de la velocidad nominal obviamente con el torque limitado y bajo esas mismas condiciones puede hacer cambio de dirección aquí es muy importante esto solamente se puede hacer el cambio de dirección en velocidades pequeñas y por cortos periodos de tiempo no se recomienda por largos periodos de tiempo pero también aquí me voy a la cuestión del motor la mayoría de los motores instalados son los motores ya se enfrían por medio de convección a partir del ventilador del lado libre que se le da el lado que carga es la flecha que se va acoplada al sistema el lado libre es el ventilador como la mayoría de los motores son de propósito general la velocidad de enfriamiento está directamente proporcional a la velocidad de la flecha o la velocidad del rotor si nosotros bajamos esa velocidad el motor innegablemente se va a calentar y y si no meternos mucho a las cuestiones pues obviamente el motor está sufriendo un desgaste térmico excesivo a bajas velocidades a excepción de que tenga ventilación forzada pero generalmente no es así son motores de propósito general por lo tanto aún con el variador si lo trabajamos si tendremos control en bajas velocidades pero el motor igualmente se va a calentar físicamente el el variador o el arrancador no le puede echar no le va a salir algo para que le eche aire al motor los dos le reducen la velocidad los dos están provocando que el motor se caliente entonces este tip va para todos nosotros a la hora de escoger el tipo de arranque porque la carga es exactamente la misma ese motor de 200 caballos lo puede arrancar por los tres sistemas arranque tensión plena arranque por arrancador suave y arranque por variador de velocidad pero físicamente si yo le bajo mucho la velocidad el motor se va a calentar porque el ventilador no llega a dar la suficiente velocidad para la disipulación de calor por convección eso no lo podemos no es independiente a los controles entonces los sms flex y los sms 50 si pueden controlar bajas velocidades por un tiempo limitado y hacer inversión de fases pero si queremos hacer un cambio de dirección este al 100% en el caso de un variador de velocidad pues que es lo que hace un variador de velocidad tú le mandas el bit de cambio de dirección hace su rampa de desaceleración hace su chicheo interno que realmente el procesador se encarga de cambiar de fase o de ángulo de entrada más bien cambia el ángulo de salida de alguna de las fases para invertir la polaridad y vuelve a arrancar en el caso del smc si quiero si ustedes le dicen oye julio cómo lo vamos a hacer con oye lo quiere atención plena ok pero es el arrancador ok entonces qué tenemos que hacer nosotros ah bueno pues entonces tenemos que desacelerar o apagar el motor y tenemos que meter contactores adicionales para el cambio de giro dos contactores de la misma capacidad que ocupa el motor dos contactores para el cambio de giro con su interlodo mecánico y todas las cosas que se requieren y volver a arrancar el arrancador suave el arrancador suave a velocidad completa no puede hacer la inversión de fase porque no tiene la electrónica entonces necesito contactores auxiliares afuera que significa que el gabinete tiene que ser más grande para yo hacer la inversión de fase mediante un pulso un control algo que por ahí tenemos que meter para que el motor sea tenga una fase invertida para hacer el cambio de fase pero no lo hace el smc vale pero de que se puede se puede entonces básicamente los variadores pueden trabajar a cualquier tipo de tensión el arrancador suave requiere un poquito de mayor capacidad este esto bueno lo damos como dato pero en la realidad nunca me he topado con el hecho de que existe un motor que no se puede arrancar con un variador o con un arrancador suave por cuestión de distribución eléctrica y lo que ya habíamos visto hace un momento ya ustedes ya lo comprobaron hasta dos caballos se puede utilizar un variador monofásico de entrada y nos va a dar la trifásica pero obviamente estamos limitados en el caso de los arrancadores suaves eso no existe le entran tres fases le salen tres fases eso eso es innegable de acuerdo ya aquí vimos la cuestión de la rotación la baja velocidad aquí este el variador de velocidad en resumidas cuentas puede manejarlo indefinidamente este por mucho tiempo a bajas velocidades siempre y cuando el sistema mecánico del motor lo permita el SMC está limitado este por pocos periodos de tiempo porque cuando está haciendo esa limitación de velocidad está utilizando la electrónica entonces los equipos están switchando constantemente y bueno la electrónica no está diseñada para que eso trabaje durante mucho tiempo el propósito de un arrancador suave es eso switchar durante un periodo de tiempo pequeño recordemos es el velocista y luego le pasa la batuta al maratonista entonces las opciones son y el cambio de giro pues ya lo vimos necesitaríamos contactores externos para ese caso ¿de acuerdo? las consideraciones de instalación este obviamente el variador sin ser sin meterme en mucha situación el variador innegablemente va a ocasionar algunas situaciones en la calidad de energía no grandes en nuestras cuestiones de equipo pero va a necesitar la colocación de filtros o va a necesitar las resistencias terminadoras va a necesitar un capriet tipo variador etcétera ¿no? entonces las consideraciones de instalación de un variador este pues bueno siempre conlleva digamos accesorios extra ¿no? en las mismas capacidades un arrancador suave pues puede trabajar con un cable tipo rudo no va a requerir ningún tipo de filtro ni nada por el estilo aquí vuelvo a insistir sobre todo para nuestros queridos clientes que nos estén acompañando en este momento es el hecho de que no satanicemos este ni el arrancador ni el variador de velocidad siguen siendo dos equipos que este dentro del mercado tienen su nicho y lo principal es el hecho de que si mi aplicación va a llegar a velocidad plena a 60 Hz pues entonces me tengo que preguntar si en realidad el variador es el elemento adecuado para la chamba que puede hacer un arrancador suave yo diría que esa es la el principal el principal este pregunta que nos tenemos que hacer si si la cuestión del variador me va a dar un valor agregado en la cuestión de del manejo de mi equipo cuántas veces lo voy a arrancar y cosas por el estilo no entonces este si la respuesta es me voy a 60 Hz pues acércase con nosotros ya con las herramientas que acabamos de mencionar podríamos hacer el cálculo y hacer un retorno de inversión bastante el SMC no requiere como lo comentamos ninguna protección por armónicos ni campos electromagnéticos prácticamente no hay cableado pero un valor agregado que si es importante mencionar es que los arrancadores suaves al menos el flex y el 50 viene preparado para conexión tipo delta es decir si su motor tiene 6 puntas entonces podemos disminuir el tamaño del arrancador puesto que en delta se requiere menor cantidad de corriente de arranque por es este no existe eso en el variador de velocidad no existe eso este al variador de velocidad le tenemos que llegar con 3 cables de entrada y 3 cables a la salida o sea así que el motor a controlar pues tiene que tener las 3 las 3 puntas o al menos que si tenga las 6 puntas pero es tener una conexión estrella o lo que también se domina este Wye o Wage entonces pero si su motor tiene 6 puntas pues ahí hay un área de oportunidad bastante importante para conectarlo en delta siempre y cuando insisto tengamos que ir a la frecuencia de la tensión plena que son 60 Hz eso si es exclusivamente de los arrancadores que es el famoso arrancador estrella y delta del que se sigue utilizando en muchísimos lados que es un arreglo de 3 contactores y por ahí un timer y cosas por el estilo que todavía se pueden manejar es exactamente lo mismo la exactitud en lo que viene siendo el posicionamiento del arranca y paro el variador de velocidad es más preciso porque podemos manejar una rampa de desaceleración sensores y lo más importante se le puede poner un encoder de feedback es más preciso insisto la aplicación manda en lo personal no me he encontrado ninguna aplicación en donde se requiera una exactitud en la cuestión del posicionamiento del arranco del paro generalmente vamos a encontrar por ahí un sensor o algo por el estilo que hace ese tipo de función el SMC va a depender de la carga ¿por qué? porque al no tener mucho control en cerca del torque pues la carga se lo lleva literalmente si está completamente cargado y necesito pararlo pues no tengo tanto control en el manejo de la inercia por las características propias del arrancador por el manejo de torque entonces no puedo considerar una precisión mayor el SMC 50 tiene algoritmos más poderosos que me acerca un poquito más a esa exactitud entonces en ese caso bueno pues sería si alguien me pidiera oye ocupamos un arrancador suave pero que sea muy exacto al al paro ah bueno pues sería un SMC 50 y al arranque y error ¿no? ¿sabes qué? como rueda de la fortuna o sea vamos a a ver que si siempre se tiene que parar en la canastilla roja pues entonces ¿en qué momento tengo que desacelerar para que llegue a a a ese punto ¿no? a esa canastilla roja en el caso particular por ejemplo de los como les comentaba el variador de velocidad si tiene puede tener un feedback por a través de un encoder el SMC flex no tiene centrada no tiene manera este ¿cómo se dice? no tiene manera de ver dónde está posicionado no está preparado para eso pero el SMC 50 sus algoritmos son un poquito más precisos y entonces podríamos hacer una predicción sobre eso normalmente hasta el momento no me ha tocado una aplicación en donde se requiere así parar exactamente en ese punto aquí bueno hay un pequeño resumen este de las posibles aplicaciones de motores bombas de desplazamiento positivo reversibles motores lineales transformadores cargas resistivas este embobinados bipartidos etcétera etcétera ¿no? entonces ahí podemos ver en donde es más posible entre un arrancador suave y en donde un variador de velocidad y las marcas nos dice este cuáles son los los tipos de recomendaciones ¿no? por ejemplo en el primero me dice marca 1 entonces por ejemplo aquí ya me dicen hay que utilizar la herramienta de este el wizard de estimulación para determinar si se va para calcular la aplicación y ver si el smc es buena opción el 2 por ejemplo nos dice que la recomendable en un software start es que si se quiere cambiar de dirección necesito contactores externos en el caso del variador de velocidad tiene la nota 3 varios y nos está diciendo que necesitaríamos manejar algo dentro de los parámetros para manejar este la parametrización dentro del modo de voltaje ajustable ¿no? entonces como pueden ver pues entre ciertas maneras aquí unos definitivamente no el software start no sirve para motores de imanes permanentes con reluctancias tampoco y aplicaciones de alto torque y baja corriente definitivamente y no entre el software start y el variador de velocidad pues sí vamos con las conclusiones la aplicación manda aplicación 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 eso eso es lo que nos va a mandar todo lo que conlleva esto este el número de arranques en relación al tiempo eso va un poquito intrínseco para los dos porque bueno si voy a tener una aplicación en variador de velocidad que lo estoy arrancando constantemente pues a una electrónica del variador este no la va aguantar ¿no? o sea necesitamos ver cuál es la aplicación la única diferencia tal vez sería que lo mandara a cero velocidad y lo volviera arrancar aquí aquí es donde entra lo que hablamos desde el principio empezamos a cerrar el círculo los tres tipos de arranque son viables completamente en todos los en todos los elementos de manufactura no no debe no creo que deba de existir solamente un tipo de arranque para todas las aplicaciones siguen existiendo diferentes áreas de oportunidad para los tres tipos de arranque entonces la misma aplicación de 200 caballos no es lo mismo si lo voy a arrancar una vez a la semana que dos veces en el turno a que lo esté prendiendo cada 30 cada 15 minutos entonces ese simple cambio con la misma capacidad nos puede dar un inmenso cambio en lo que vienen siendo los tipos de arranque los variadores pueden elevar el costo aproximadamente 1.5 a 5 veces en relación al arrancador suave y también el variador va a ser 1.5 a 10 veces el tamaño que lo que viene siendo un variador de velocidad de la misma capacidad de acuerdo bueno por último pero no menos importante queremos recordarles que en estos momentos de encierro bueno seguiremos nosotros a su disposición pero bueno sigue disponible lo que viene siendo el T-Connect este para aquellos clientes que ya lo tengan bueno pues este por favor utilícenlo lo peor que puede suceder es que tengan un servicio que no utilizan este porque al final pues es un costo y para aquellos que no lo tengan bueno los invitamos a que se acerquen con los otros aquí les dejo lo que viene siendo el link este del T-Connect ahorita lo paso a lo que viene siendo el chat para que ustedes lo tengan presente y este y bueno si quieren más información acerca de los programas del T-Connect cómo funciona y todo lo demás acérquense a nuestros compañeros de ventas o directamente aquí a las oficinas de APSA este la encargada de este producto es la ingeniero Paulina Barrientos con todo gusto este podemos darle toda la información acerca de esto para este para tener a la mano un proceso este completamente estudiado que no tengan cuestiones inesperadas y cuando sucedan porque puedan suceder pues bueno tengan a la mano una herramienta que les puede sacar el problema en ese en ese momento crítico no bueno no me queda más que agradecerles y bueno espero haber sido de utilidad quedo abierto a preguntas por favor alguna pregunta duda duda de mi parte no julio bien gracias algo que quieras veo que está este Pablo algo que quieras este aunar ingeniero galdino también está está ahí no julio gracias 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 yo nomás un enje julio soy chui adelante este esos arrancadores mc flex tienen alguna protección o alguna algoritmo para cuando hay una diferencia de voltajes en las fases o desequilibrio muy buena pregunta este la verdad de las cosas es que no lo puse aquí en la presentación porque ya si así ya fueron 39 slides efectivamente efectivamente cuando nosotros parametrizamos un sms flex o un sms 50 este en base a los datos de placa del motor tú puedes decirle este el sobrevoltaje el bajo voltaje este hay un concepto que manejan que es el MTU que es la la cantidad de cuestión de la medición térmica de la unidad es lo que significa MTU en el hecho de que hace un algoritmo en base a la carga considera a qué temperatura se encuentra el equipo y por ejemplo si llega al noventa y tantos por ciento automáticamente se para entonces basado en eso tú puedes limitar la la cuestión de la temperatura o de la cuestión del manejo de la corriente también podemos manejar la cuestión de corriente no olvidemos que tiene integrado un relevador de sobrecarga este que es configurable este por ser electrónico no es solamente 10, 20 o 30 puede ser 11, 12, 13 este configurable completamente también puedes manejar lo que es el desbalanceo de fase tiene un montón de protecciones la única situación es que muchos de los clientes se van con los parámetros básicos y en ocasiones este que sería cosa de otro seminario cómo funciona la la curva de una protección de sobrecarga puede llegar inclusive a dañar el motor si no está bien seleccionado las demás protecciones la realidad es que tiene muchísimas cosas este lo único extra que nosotros hemos metido en tableros son los o un breaker o un este magnético o un este fusibles para la cuestión del corto corto este corto circuito instantáneo pero de ahí en más tiene todas las protecciones adentras habidas y por haber para proteger completamente el equipo ok que entre esas protecciones también este de fallo a tierra ¿verdad? también lo tiene sí también lo tiene y también este seleccionable bueno no es seleccionable este creo que sí o no bueno como opción es que le puedas meter un PT100 directamente del motor para que esté verificando la temperatura ok gracias de nada ¿alguien más? ok aquí hay una pregunta este ¿cuál es la diferencia de costos de un contactor con relevador de sobrecarga y un arrancador suave SMSF3 flex bueno aquí estimado pues ahí va algunas variantes me voy por partes en el caso del arrancador de contactor con relevador de sobrecarga pues que relevador de sobrecarga ¿no? porque el más barato va a ser el bimetálico el más barato va a ser el bimetálico y va a ser más barato que el SMSF3 pero dentro de cierta capacidad de motores eso sí hay que hay que aclararlo ¿no? conforme la capacidad va aumentando pues entonces el arrancador como ya lo vimos en la gráfica el arrancador este va a ir subiendo de precio y el y el SMSF3 va a ser más barato cuando estamos abajo de esa curva en el caso particular que te estoy te estoy mencionando si cambias ese relevador sobrecarga por un E300 ¡guau! pues a lo mejor está igualito que el SMSF3 o tal vez ya más caro que el SMSF3 entonces claro o sea con todo gusto podríamos hacer ese ejercicio ¿no? o sea encantado pero pues ahorita ya tenemos varios de hecho aprovecho este aquí le pido un poquito de ayuda al ingeniero Galdino bueno pues ya se va a obsoletizar el E1 ya no solamente se va a ir ya no solamente se hizo obsoleto el E3 sino que ya también el E1 y si no me equivoco Ingen Galdino estamos hablando del 2000 del próximo año es correcto para abril del 2021 el SMS perdón el E1 y E1 Plus quedan fuera de mercado y pues bueno ya en este momento ya está liberado el E100 con no todas las capacidades liberadas pero la gran mayoría ya están liberadas se van a ir siguiendo liberando en el resto del año ¿no? pero abril del del 21 ya quedarían fuera los los E1 entonces nuevamente aquellos clientes este que están viviendo ahorita lo del E3 pues van a vivir lo del E1 la gran diferencia del E1 es que se no tiene ninguna cuestión de capacidad de de comunicación al menos que tenga un accesorio que son muy raros creo que contigo Lario solamente Prisa lo he visto este y sería el E100 de hecho nosotros como encargados de control industrial parte de nuestra chamba es justamente este poner al día las las fichas de conversión y pues obviamente cambiar todo esto del Apps Express para ir preparando este los inventarios para cubrir esa demanda ok aquí en el chat ok la misma perfecto alguna pregunta duda comentario ahorita que dijeron del E100 este van a ser igual de competitivos en precio que el E1 según tengo entendido es un poquito más caro pero no llega creo que este no pero es una consideración pequeña o sea no te creas que es es así muy 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 grande simplemente por el tipo de componente estamos hablando tal vez de un 2 3% si es que bueno la competencia todavía maneja este por ejemplo los de Siemens están a veces competimos contra ellos y si nos han arrastrado no pero bueno este era otro tema lo checamos sin problema o sea este deben ya estar en el en el sistema cuando tengas oportunidad mándame algunas capacidades pues empezamos a hacer la tabla comparativa como no gracias Julio gracias algo más señores preguntas muy buena tu presentación Julio te agradezco Francisco y pues ojalá o sea pues todavía nos queda el resto de la cuarentena les deseo que todas sus familias se encuentren bien de salud este espero que nadie en la familia APSA se vea con este con esta situación este que alguien se nos enferme y pues les agradezco ¿no? hasta la próxima gracias gracias Inge Julio